¡FEDERICO! ¡FEDERICO! No, no, no. No lo puedes ver, Pipo Pipo. Eh, ¿y por qué tanto misterio? Es que me da pena. ¿Pena? ¿Conmigo? Ay, Federico... Me da pena que no respetes mis individualidades. ¡Ah! Enséñamelo, enséñamelo, enséñamelo. No. Tienes que respetar mis individualidades. Pipo Pipo, chico. Bueno, está bien. ¡Mira! Ah, un pollito. ¿Cómo que un pollito? Sí, 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 sí. Pero es que este no es un pollito cualquiera. Este quería ser pintor. ¡Tremenda mentira! ¿Cómo que mentira? Ni los pollitos ni los ratones pueden pintar. ¡Ay, Federico! ¡Pipo Pipo! ¡Pipo Pipo! ¡Cuéntame la historia de ese pollito! Pero si te gusta el cuento, tienes que enseñarme eso tan misterioso que escondes. ¡Pipo Pipo! Bueno, está bien. Todo comenzó cuando el gallo cantó. La gallina Lola dormía tranquilamente. Y de pronto. ¡Pipo Pipo! Te llamarás Albertico. ¡Pipo Pipo! Como su padre. Un gran cantor. Como su familia. ¡Pipo Pipo! Y estos son tus antepasados. Esta es... Oh... Tu bisabuela. ¡Wow! Este es tu abuela. Y estas, tus tías. Las gracias. ¡Yo quiero ser pintor! ¡Cantor! 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 Se dice... ¡Cantor! Aprenderás a cantar y serás tan importante como nuestros ancestros. ¡Pipo Pipo! ¡Pipo Pipo! Yo no quiero ser cantor. Yo quiero ser pintor. ¡Pantor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Los gallos nacemos para cantar! ¡Te lo muestro! Yo soy un pollo, no un gallo. Cuando crezcas, serás un gallo. Y tu canto será el más alto, el más... En fin, en dos palabras, buenísimo. Yo, si no puedo ser pintor, prefiero no crecer y quedarme siendo pollo. ¡Vaya, pillín! El pollito quiere ser como tú. ¡Federico, compadre! Disculpa, es que estoy emocionado. ¿Qué hago? ¡Ya sé! ¡Sí, mi nieto! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo quiero ser pintor. ¡Qué buena noticia! ¡No! ¡Es mala! ¡Malísima! ¡Se extinguirá nuestra familia! ¡Mamá! ¡Qué tragedia! ¡Serás cantor pintor! ¡Ay, Santa Ponedora! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Pero que sea un gallo pintor! ¡Sería fabuloso! ¡Inadmisible! ¡Sería posible! ¡Imposible! ¡Posible! ¡Mamá! ¡Cuéntas con mi voto, Albertico! ¡Será cantor! ¡Pintor! ¡Estás castigado! ¡Y en cuanto a usted, le prohíbo venir a ver a su nieto hasta que no sea un pintor! ¡Cantor! ¡Aprobado! ¡Guardias! ¡Echen a esta gallina desquiciada y loca! ¡Tranquilo, hijo mío! ¡Que este cuento lo soluciono yo! ¡A partir de hoy, de aquí no sale ni entra una pluma! ¡Hasta que este pollo no sea C-A-N-T-O-R! ¡Cantor! ¡Peperopipopipo! ¿Qué cosa es eso? ¡Le están cortando las alas a Albertico! ¡Así es! ¡Continúo! ¡Sí, sí, sí! ¡Continúa, continúa! Pues Albertico seguía en su jaula. Pero, abuela que se respete, no deja solo su nieto. ¡Abracaba! 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 Gallinas culacas. ¡Abuela! ¡Sígueme! ¡Papero! ¿Quieres ser cantor toda tu vida? ¡Eso pensé! ¡Vamos! ¡Shh! ¿Y el pollo? ¡Ahí está! ¡Ya estapó! ¡Firmes! ¡Repórtense! El pollo se ha... ...escapado. La culpa es de ella, que se queda dormida. ¿Qué? Aves culacas. ¡Pasta! ¡A buscarlo! Abuela, ¿cómo voy a sostener el pincel si no tengo manos? Ni las necesitas. Tienes alas. Moja las plumas en los colores y pinta lo que quieras. ¿Funcionará? Eso, Albertico. Depende de ti. ¡Apuntar! ¡Apuntar! ¡Mamá! ¡Ya sabía yo que usted estaba detrás de todo esto! Llegan en buen momento. Ante ustedes... ¡Albertico, el pollito pintor! ¡Mi pollo es un... ¿Cantar? ¡Un artista! ¡Un pintor! Desde hoy, te enseñaré a cantar. Y tú, me enseñarás a pintar. Con voluntad, todo se puede. ¿Quién dijo que un pollo no puede pintar? ¿Y entonces, te gustó el cuento? Muchisimísimo. ¡Qué bien! Porque ahora, quiero que me enseñes eso que tienes ahí escondido con tanto misterio. Ah, ahora que me acuerdo. Tengo unas cosas pendientes por mi cuevita. ¡Ey! ¡Ey! Cuando uno da su palabra, la tiene que cumplir. Está bien. Mira. Pero... Pero, Federico. Ese soy yo. ¡Te quedó genial! ¿Viste? Un ratón también puede ser pintor. ¡Ay, Federico! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! 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 Canto porque vuelan mariposas. Porque hay flores y un jardín. Canto por la vida que me toca. Porque puedo ser feliz. ¡Ya! Gracias por ver el video.